No presentalo. Tenemos a Elisicne y Elegio, actor, dramaturgo, director de cine y de teatro, presidente de la UDA, nuestro gran compañero Giovanni Jerez. ¡Una Carajoque! ¡Pero está del año! ¡Pero está 24-7 en esta emisora! ¡Eso es lo que dije! Contento, contento de estar aquí, compañero. Feliz, feliz de estar aquí. Si los técnicos de la televisión son las verdaderas estrellas de los audiovisuales, los que damos la cara, los que somos los talentos, sin ellos es imposible lucirnos porque ellos crean toda la atmósfera y la plataforma para que uno se la coma, como dicen. Ellos la pichan para que nosotros la batemos. Entonces yo, feliz de estar aquí con ustedes. Especialmente para mí, que yo te sigo en la telerealidad. Antes de estar ahí en diferentes programas. Desde cuando Freddy Veragoy, como dicen. Desde que Freddy Veragoy, sí. Ese personaje que tú tienes, muy pintoresco, que se refería. El trujillista caliente. El trujillista caliente. ¡Egrejo! Hay mucha gente que ha quedado en el tiempo ahora mismo. Pericle, Giovanni, que el primer nombre Pericle en grande, el general gobernante de Atena. Oh, sí, sí. En el 450 antes de Cristo. Pericle. Que murió incluso de una enfermedad como el coronavirus. Jodan ahí con los técnicos para que sí, porque son muy teóricos. No, ok. Esos son técnicos. Mira ahí, el presidente está en eso. Lo que pasa es que lo busco ahorita. El tío Bungle. El tío Bungle. Me está en el pilotearico. ¡Ah, Goro, mira! Está como un periodista que está en una emisora, que le dicen en Ciclopedia Humana. ¡Ah! No, no, no. Por favor. No contaminen. El papá de nosotros, Álvaro. Yo no dije nombre. Y a propósito... Nuestro respeto y cariño. Nuestro saludo para él. A propósito de ese general ateniense, ¿no? Pericles. Pericles, el personaje que hacemos, el trujillista caliente. Su verdadero nombre, Pericles Salvatores Martín. Que no es más que el nombre de... Es uno de los más grandes actores dominicanos. Mi maestro, Salvador Pérez Martínez. El Pera. El Pera, que es Salvador Pérez Martínez. Y Pericles se llama Salvatores Pericles Martín. Fue equiparando la voz de él con este personaje. Tiene su historia, que después la vamos a contar. Sobre cómo surge Pericles. Para tener un personaje histriónico, hay que tener mucha cultura para poder desdoblarse en ese personaje. Es correcto, es correcto. Es así. Recordarle a todos que estamos en Latin Music TV 24-7. Por las redes es arroba latinmusictvrd en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Señor Santo Sedano, dé la bienvenida. Una figura que ha decoyado en diferentes programas, en la comedia y con su arte, Giovanni Jerez. Humorista del año, insisto. Humorista del año. Se lo merece, se lo merece. Si no Pericles, le lo irá a buscar por él. O Judas. O Judas Sicariotis. Carajoque. Carajoque. Y obviamente, humorista. Giovanni Jerez está con nosotros. Bienvenido, Giovanni. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Aporta, aporta. Sí, sí, aporta, aporta. Aporta. Que es el comediante del año. ¡Claro! ¡Ah, comediante del año! Bueno, bueno. Ustedes lo dicen. Yo feliz, yo feliz en nombre de Dios. Y que la gloria sea para él siempre. Porque lo que hacemos, lo ponemos en sus manos siempre. Estamos trabajando duro desde todas esas pequeñas trincheras donde tenemos participación. A través de la UDA, la UDA es el único gremio incorporado que tenemos en el país de defensoría legal o que busca un marco legal que defienda a la clase actoral dominicana. Por ejemplo, la ADAC es un gremio dirigido a los actores del cine, del cine específicamente. La UDA es mucho más abierta, más plural, ya que allí convergen comediantes de la televisión, actores, y todo aquel que hace del oficio de la actuación, no importa el estilo, una carrera y vive o trabaja de manera profesional esta disciplina. ¿Te han incluido los mismos ahí? Mismo, sí, claro, claro que sí. Claro que sí, tenemos mismos. Bueno, pero también mi incursión en el humor a través de ese humor que nos llegaron los grandes maestros como don Freddy Verasgoico, entre otros, que es un humor un poco más pensante, más inteligente y mucho más familiar. Justamente quería preguntarte eso, Giovanni. Te conocemos, claro, haciendo tu humor. Eres una figura pública de gran envergadura en esa área. Pero ¿cómo inicia Giovanni Jerez su vida artística? Bueno, a la edad de nueve años y de la mano de mi padre, don Miguel Jerez, que en paz descanse, mi papá era compositor, cantó en la voz dominicana en aquellos años. Siempre le tocaban la campana porque cantaba muy mal. Entonces, que algo que yo heredé de él. Por ejemplo, ustedes son amigos de 40 y 50 años y yo canto aquí y se pone enemigo todo. El caso es que mi papá era tan bueno. Mi papá era un amante. Atención a los partidos políticos. Me van a llevar a la gente del PNL. Ya saben, el domingo en la Plaza de la Bandera. Yo voy a cantar, yo voy a cantar. El caso es que, de la mano de mi padre, comienzo a dar mis primeros pasos en el arte como declamador, que era la modalidad de la época. Los que ahora es el dembow, todos los que son de mi generación saben que antes usábamos la declamación, el folclor, la mangulina, la mangulina, el folclor, y los clubes culturales. Entonces, de ahí vengo. Me presenté como gran logro en esa etapa infantil, en siete días con el pueblo en la UAS, siendo uno de los pocos niños que se presenta ante 35 mil personas esa noche, junto con agrupaciones importantísimas, Agrupica, Quena, Celia Club, Diplomático de Haití, etc. Pero, ingreso a Bellas Artes. Eso te iba a preguntar. Primero en la etapa infantil, con Julio Zavala y ese grupo. Pero, perdón, yo te quería preguntar justamente, porque hay muchos comediantes, humoristas enganchados. Y la pregunta que te iba a hacer, ¿es Giovanni, eres un enganchado en el humor? ¿Un improvisado? Improvisado no, improvisado no, enganchado no sé, pero yo soy egresado, actor egresado de Bellas Artes, cuatro años de carrera, promoción 84-88, en actuación. Desde los nueve años te digo, vengo incursionando en el arte, con figuras como Ramón Leonardo, el hijo del pueblo en aquellos años. Yo era un niño, me presentaba con él en Asua, de Compostela, con poesía de protesta, de contenido social. Ingreso a Bellas Artes en el 84, egreso en el 88, de la Escuela Nacional de Elocución en el 92, egreso. Y nunca he parado, o sea, mi vida es indetenible. Bueno, los maestros de la talla de Juan María Almonte, mi maestro querido, gran maestro. Hay causas celos, porque son muchos y se ponen celosos, pero Servio Uribe, mi gran maestro también, Salvador Pérez Martínez. En fin, todos estos grandes maestros, Chedi compañera de actuación, compañera sí. Entonces, bueno, ahí voy, egreso, incursiono en la televisión, primero en Telantilla, cuando a época de Matos, Ramón Matos. En sección 2 de Telantilla, mi hermano era parte de ese equipo, si mal no recuerdo. Entonces, ahí creo varios personajes, luego paso a Domingo Familiar, de Movearte. Y luego, entonces, ingreso a los programas de Freddy Verasgoico, en los tres años últimos del Gordo de la Semana. Los tres años que duré con Freddy Milagro, junto a la diva Milagro Germán y Freddy Verasgoico. Telecentro. Telecentro, en La Paster. Y luego, entonces, hacia otros programas con Remo y Miguel, tuve por muy breve tiempo, como una semana o dos, antes de yo salir para el 11, aquella vez. Y siempre en teatro, o sea, no parado el teatro. No parado, no, teatro nunca me detuve, teatro es mi pasión, es mi vida. Entonces, he incursionado en todas las modalidades posibles de mi área de la actuación, como dramaturgo, como actor, como director, guionista, etc. O sea, en toda la faceta de mi área. ¿Orígenes de Giovanni Jerez? ¿De dónde viene? Oh, yo soy orgullosamente... Yo nací en Los Minas, pero me crié en Los Alcarrizos, porque llego a Los Alcarrizos como a los seis años. Se dio siete años, setenta y tres, por ahí. ¿Te exportaron para Los Alcarrizos? Sí, mi papá compró un solarcito, y ahí, pues, me crié en Los Alcarrizos, y digo, siempre soy de Los Alcarrizos, que es de donde me siento, aunque amo Los Minas también. El caso es que soy hijo de un panadero, amante, empedernido del arte. Pero ese apellido es Jerez, es ibaeño. Bueno, Jerez sí, de Santiago, que originalmente vienen de España a Cotuí, y se diseminan en todo el país. Es corto el apellido, y así también es caso, tú encontrarte como con los Jerez. Pero mi papá, panadero, amante del arte, me llevaba a esas peñas que hacía con los amigos, con guitarra, y entonces ahí yo me enamoro de la poesía y la declamación que hacía. Un bohemia, tu papá. Sí, en el buen sentido de la palabra, porque fue un obrero que la esposa, mi mamá, muere de cáncer en el cuello de la matriz, y deja esos cuatro orfanitos, dos varones, dos hembras, con seis años, cuatro, tres, nunca se casó criándonos. Mi papá nunca se casó criándonos a nosotros, y muere a los 71 años. Entonces, de la panadería a la casa siempre, fregaba a mano, lavaba a mano, se entregó a sus hijos. Bueno, así nos inculcó el arte, el amor por el arte, y yo nunca me detuve. Entonces, vivo escribiendo, tengo un grupo de teatro que tiene ramificación en Estados Unidos y acá. Ahora, recientemente gané, ganaron premio dos actrices con una de mis obras, premios lata, y nunca me detengo. Escribo para un periódico también, o sea, de Estados Unidos, un artículo cultural coleccionable, poesía, entre otras cosas. Aquí, seguimos nuestro conversatorio, con un comediante de primera, humorista, actor, ¿y cuál fue la que se perdió? El comediante del año. ¡El comediante del año! Yobar y Jerez. Alba tiene una pregunta de entrada para dar la oportunidad a la dama. Era justo innecesario. No, no, justo innecesario. Dale, Alba. Claro. Johnny Jerez. Giovanni Jerez. Yo quiero preguntarle a usted, si le gusta, un ejemplo, la comedia, o le gusta más el cine. ¿Cuál de las dos se identifica mejor? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, la actuación es una sola. Hay muchos equívocos con esto. Hay quien hasta que venden cursos. Curso de actuación para cine. Para cine. Curso de actuación para cine. Es un disparate. La actuación es una sola. Porque el actor debe estar entrenado para responder a cualquier disciplina de su área. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué es lo que varía? ¡Bravo, bravo! ¿Qué es lo que varía? Es la técnica. O sea, no es igual la técnica para la radio, al hablar, que la técnica para la televisión. O para el cine. La técnica. No es igual que la técnica para el cine. Entonces, la actuación varía por la técnica que maneja. Por ejemplo, el cine requiere de una actuación más fría. Más orgánica. Menos, menos, eh, 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 eh. El teatro sí. El teatro, ¿por qué? Porque el teatro tiene un blanco de público íntimo, donde, para esos ojos que están en vivo ahí, tú tienes que provocar emociones. Y proyectar una serie de movimientos y ademanes. que el zoom de la cámara te lo resuelve porque el zoom de la cámara te hace un clock show o un primerísimo plano y hasta los poros de la cara se ven ahora el que trae una fila allá atrás puede tener hasta miopía como es mi caso y en cine si te equivocas repite pero a veces dicen que son muy exagerados si porque es que hay actores que no conocen la técnica, si tú no conoces la técnica vas con la que conoces a cine entonces te va a ver exagerado hay actores de teatro que se ven exagerados en cine que sobreactúan pero no es que los actores de teatro sobreactúan hay algunos que si hay actores por ejemplo tu tienes ahí una actuación impecable que te da por ejemplo un Johnny Mercedes una estrella pero también en teatro y así hay otros, Jesse Pichardo hay otros actores que te logran encarnar personajes muy bien en el cine porque conocen técnica para cine y conocen técnica para teatro pero no es que todos sobreactúan lo que se conoce, escúchame la interrupción lo que se conoce como crossover en el término sí que la transición que la transición de pasar de un lado a otro es prácticamente un cursito que se le da bájale los decibeles a la actuación cuando va a cine bájale los decibeles bájale punto o punto de intensidad bájale el volumen saludar desde Chile que está un saludo para Chile director Elvis Polanco que además hace su maestría en actuación allá pero es egresado de la escuela y es profesor de actuación de la INAT la mejor escuela de actuación de este país otro saludo Elvis por favor danos tu correo electrónico para mandarte la invitación para Pelicre la película la película dele sí Giovanni vemos que el show del mediodía un programa de 50 años se ha engalanado después de abandonar la comedia surge Giovanni Jerez que ha revolucionado en estos últimos meses lo que es el show del mediodía le ha dado como la cara positiva en el humor porque no había humor ¿cómo se da esa entrada de Giovanni Jerez de nuevo al show del mediodía? bueno la primera vez con estas son tres veces que he estado en el show la primera vez fue de forma muy efímera yo era profesor de teatro y de actuación en el colegio de la Santa Domingo ahí duré nueve años dando clases de teatro y le di clase a Javierito el hijo de Kenny Grullón que era integrante del grupo Aura el caso es que a él le encantaba como niño al fin en cuarto de la primaria las invitaciones que yo hacía de animalitos el burro como hacía el caballo y no se callaba conmigo en la casa un día va Kenny a buscar a su niño y el niño le dice ven a conocer a mi profesor de teatro mi favorito Kenny y yo nos conocíamos así en Bellas Artes el caso es que me saluda y me invita al show del mediodía voy al show del mediodía por una semana de prueba paso mi semana de prueba y cuando ya voy a buscar resultados que me van a nombrar me dice espérate que ahora entra Boruga como director y él tiene que verte en esa etapa no fue muy agradable esa relación en esa etapa yo amo a mi maestro Boruga y me ha tratado muy bien toda la vida el caso es que me voy de esa propuesta y regreso con Iván Ruiz hace unos 4 o 5 años al show del mediodía cuando él entró la primera vez exacto cuando entró la primera por segunda vez para él entonces entro con Iván ahí entonces integro a mi personaje Pericle al abogado Píndaro Granos de Oro a la preñadita a Francisco Chichí que es una parodia Francisco Sanchis y luego salgo y renuncio al tema del show de estar ahí duró 3 años fuera y hace un año y pico pues vuelvo al show por invitación de Iván que siempre estuvo detrás perdón te interrumpo ahí para decirte que te pusieron a prueba recuerdo yo que yo sigo la cuenta el show mediodía porque Iván se atrevió a decir si el público online me solicita o me dice que tal o algo así fue y se se viró la red de Asia a favor tuyo fue así verdad que él lo hizo él le hizo una foto la etiqueta y dijo gracias a todos los primos una pregunta una pregunta yo te voy a hacer tú llegaste donde Freddy donde Freddy es difícil trabajar la disciplina que exigía Freddy y una serie de cosas tú llegaste por cuña porque tú eres bueno porque tú llegaste una forma extrañísima para mí yo era profesor en el colegio me robó la pregunta yo era profesor de educación artística en uno de los colegios de Invivienda desde los Salgarrios Invivienda a mi vengosa a las 4 de la mañana para poder estar a las 7 y pico que era el himno nacional y todos los estudiantes dicen profesor usted lo están llamando por televisión Freddy Verasgoico yo no lo creía y así varios cursos varios cursos y 2 o 3 días en eso y me decían lo mismo los muchachos pero es que Freddy no me conoce tú no le pusiste caso no porque yo dije Freddy no me conoce y a lo mejor está confundiendo a Giovanni Cruz que fue productor de Freddy y famosísimo con Giovanni Jerez digo no a Giovanni Cruz no es a usted y de tanto insistir los muchachos los estudiantes yo llamo a Philly que era el único que conocí ahí y me dice pero jodió loco tú eres el único actor que Freddy lo llame personalmente para que trabaje con él cuando me llaman era para hacer no sé si se acuerdan de los Mopper los dos viejitos del balcón uno estaba enamorado de Daisy y otro de las ranas René entonces la idea era yo estaba enamorado de Milagro como viejito y la actriz que buscaron de Freddy entonces yo acababa Freddy y ella acababa Milagro eso lo escribía Víctor Reyes entonces Freddy su primera expresión hace a mí cuando me mira que le dice que yo iba a hacer eso me dice usted no va a trabajar conmigo me dice Freddy usted va a durar tres días y si no da la talla entonces se me va me dice él exacto y yo duré tres meses haciendo esto pero ¿quién por qué te recomendó a Freddy si tú no lo conocías? bueno me imagino que Philly que era el que me conocía entonces entro y duro tres meses luego quitan la muchacha quitan la sección y entonces cuando yo sigo yendo a la mesa de coordinación y entonces surge una conversación con Lumi Lizardo y conmigo ella me dice pero tú no tienes más personajes digo sí yo hago un campesino que se llama Don Tabaquito y que si yo qué dice pero tú no imitas digo no yo relajando imito a Salvador Pérez Martínez de Bellas Artes y cómo que la hace entonces le hago la imitación a ella le encanta y cuando Freddy llega dice Lumi Freddy mira él es imitador que compromiso y hace una imitación hacia las otras pero que no yo no era imitador y soy imitador tú no conocías esa facultad entonces dice Freddy imitador no pero eso es raro como ya imítame entonces me pone a imitar al Perita a Freddy le gusta y dice me gustaría que ese personaje diga algo de Trujillo Freddy me da el tema y fue pan comido y ahí adelante no hubo manera de sacar a Perita una pregunta yo me voy a coger esto para mí Alba me dice que te pregunten que la sesión del Callejón del show el mediodía que va a empezar que vemos que hay actores ya empezó tiene cuatro entregas cuatro entregas que hay comediantes de telemicro es telemicro parece que son porque están en color visión ahora lo veo que vida que visión tú le ves a eso que piensan ustedes lograr con eso miren el Callejón es lo más distinto que se está haciendo ahora mismo en el humor para cualquier canal de televisión temáticamente es distinto a lo que hay es distinto porque primero es libreteado y aquí estamos acostumbrados al famoso humor repentino donde tú sales con tus ocurrencias funciona funciona el repentismo está demostrado remon y miguel todos yo mismo todos son repentistas lo que se han trascendido carayos que un repentista exacto exacto repentista social que resulta que yo entonces he trabajado un humor más libreteado o sea más en una estructura dramática cómica correcto y social y social entonces estos talentos martín tú no sabes que en el show no gata en escenografía ahí gastaron ahí gastaron y para la sesión del callejón gastaron eso le pregunté yo quien la hizo quien la hizo la escenografía de freddy de freddy martínez freddy freddy el escenógrafo le dieron su camarazo el día y su crédito como tú convences porque hay que ser realista a una persona tan difícil como iván a que invierta en ti porque el callejón es difícil el tipo exacto cuéntame un momento no le falte el respeto a iván diciéndole tacaño no no pero en serio esa es la mala fama que tiene como tú logras y yo creo que tú te estás pasando porque sucede que iván no hay ningún tonto de saber la calidad y de depositar confianza en jerez lo primero es mire iván no necesita mi defensoría pero debo decir que no es que atimas recursos ha confiado en ti para reinventarse y para reinventar el programa no es que atima recursos dejan hacer una acotación a favor de iván iván es un productor por naturaleza visionario y un buen productor invierte lo que tiene que invertir siempre joven siempre joven el callejón el callejón surge en la mesa de producción con una lluvia de ideas gallito dice yo creo mi saludo para el gallo una estrella yo creo que al programa le hace falta Adriano Peña le hace falta una vecindad dice alguien le respuesta diciendo no porque ya está la vecindad del chavo y eso se ha hecho pero alguien dice sí pero la idea es buena de lo de la vecindad entonces alguien propone pero vamos a hacer un barrio ahí digo yo no porque Manolo Zona tiene barrio adentro entonces buscando la vuelta dice Johanna Gutiérrez que es asistente de producción del programa el show de mediodía pero póngale el callejón entonces ella da el nombre a partir de ahí yo escribo y dirijo lo que es el callejón con estos talentazos que tenemos no solamente en Gallitos sino en Sansón Batalla y en y actores invitados y en estos actores invitados que sencillamente lo que estaban eran sub utilizados con entraditas y cositas así como medio bobería pero ahora están bajo una estructura distinta los viernes es tipo Nefri es una serie con un continuará siempre en el bloque de 12 a 1 o de 1 a 2 son dos entregas son dos entregas el mismo día el viernes los viernes dos entregas a veces por razones de que hay algún invitado como el caso por ejemplo de ayer que teníamos a Peña Suazo hicimos una pero son dos entregas siempre del callejón que tienen un continuará una pregunta Giovanni tú no has hablado de tu trayectoria de tu talento de todo eso ¿por qué Giovanni Jerez no está más harto aún en el humor dominicano? ¿qué ha pasado? después que le demos el premio primero porque yo no me prostituyo como artista es lo primero o sea yo soy una persona que lo que soy un obrero del arte trabajo con seriedad toda mi vida diriges un departamento cultural creo en la calidad a una costa de mí mismo o sea yo entiendo que si quien se la debe comer como decimos quien se la debe comer es Martín Santos en un libreto pues yo hago que él se la coma la picho para que la bate no me impongo entonces el medio a veces necesita que tú como que medio te prostituya y esté buscando cosas lo de humorista del año yo lo agradezco pero así de contar antes que todo no más palabras magistrado la gente no más palabras magistrado una palabra aquí han venido muchos personajes y han mencionado el nombre de Freddy Iberagoico y yo me gusta hacerle homenaje a Freddy Iberagoico cada vez que se menciona su nombre ¿qué más de Freddy Iberagoico te impactó? ¿qué más te recuerdas? el apóstol bueno Freddy Freddy era una escuela andante lo primero tú aprendías de él de cualquier manera porque eran los extremos en sus emociones era auténtico o sea si lloraba era de verdad si se molestaba era de verdad si se indignaba pero también cuando te felicitaba era muy exigente en su programa que era a las 8 de la noche Freddy llegaba a las 5 todos los días como un reloj a las 5 siendo él la figura y el productor y siempre estaba ahí a las 5 su disciplina de él me encantaba que su estatura de hombre honestamente para mí en lo personal estaba como por encima de esta media isla o sea era un visionario era muy auténtico enfrentaba lo que él creía que estaba mal independientemente de que se equivocaba muchas veces y lo decía lo admitía o sea me equivoqué pero siempre iba de frente o sea nunca fomentó el chisme nunca nos dijo a nosotros que decir ni que hacer en el humor que es importante decirlo la escuelota es el humor más difícil que se ha hecho en este país de todos los tiempos porque era una pregunta impresionismo tú no sabías que Freddy te iba a preguntar ni él sabía que yo le iba a responder y era 30 segundos te la comía te guayabas entonces muchas figuras en principio hasta que le cogieron el wey se guayaron ahí entonces yo amo a mi maestro don Freddy Veragoy trato de seguir salvando la distancia a sus pasos porque creo que el país merece un humor más inteligente y la familia dominicana merece un humor menos morboso yo quiero agradecerte en nombre de todos nosotros tu presencia aquí y nos faltó hablar con Pericles nos faltó hablar con Huda que debo decir y agradecer a Antonio Rubio actual de Estados Unidos que me dijo algo que me hizo el alma dice Giovanni tú eres el único comediante que interpreta los dos personajes más odiados de la historia y lo hace gracioso por ejemplo Judas Carago que no es más que una parodia al Huda Iscariot y se torna gracioso la gente lo aceptó pero también Pericles es el Calié no hay nada que se odie más pero no sé como tú que estás peleando tu tiempo ponte a ver así te doy a huilo para que sepa te picó señores muchas gracias Giovanni un poema más rápido un poema más rápido un poema más rápido un poema más rápido no hay tiempo pero a ella le diría por ejemplo a ella así rapidito es extraño íntimamente extraño que vuelvas arrepentida después de tantos años y es triste profundamente triste que yo no te aceptara porque una vez te fuiste y es amargo deliciosamente amargo verte alejar y sin embargo tiemblo ahora como hace años es extraño ¡Oh! 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 Oh! 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 Gracias. 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 Gracias.